Me voy para Los Ángeles Yo, que putas La vida es una simulación Hola A ver, ¿dónde podré poner esto? ¿Ahí me ven bien? Dios mío, no puedo creer que voy a ir a Estados Unidos O sea, bueno, obviamente lo voy a bloquear Estoy a unas horas No voy a conocer ni mierda Miren este mono caído Me vas a extrañar, boludo Pues sí Me voy para Los Ángeles O sea, es que es raro O sea, no pensé que esto pasara pronto Es mi primera vez llegando a Estados Unidos Y voy a ir a una de las ciudades que más me moría por conocer Entonces, obviamente estoy muy feliz, muy emocionado Muy nervioso también 10 y 37 de la noche Estoy algo cansado, si me lo preguntan Pero vale verga O sea, obviamente voy a bloquear mi experiencia Y se las voy a mostrar todas a ustedes ¿Por qué? Porque los quiero Porque ustedes también quieren que se los muestre Porque obviamente mi vida para ustedes es súper interesante, ¿no? Espero que sí El caso es que es mi primera vez en Los Unites Obviamente estoy muy emocionado Creo que eso ya lo había dicho Creo que voy a decir muchas veces que estoy muy emocionado Pero ignórenme, simplemente estoy muy emocionado Estoy muy feliz Estoy que no me la creo Es raro, o sea, me siento raro si me lo preguntan Tengo un poco de ansiedad El vuelo es a las 7 de la mañana Y tengo que alistar maleta Así que acompáñenme a alistar maleta Es que miren que fui a un lugar Donde me ayudaron a armar outfits Porque quería tener outfits chimbas En Los Ángeles Acompáñenme Les voy a mostrar así como súper por encimita Porque la gracia es que me los vean Cuando ya estén puestos Pero miren, por ejemplo Este es un conjunto Por debajo viene como una pantaloneta Igual tengo entendido que está haciendo calor ahorita ya Y por lo general hace calor allá Así que voy a aclarar que el calor es mental Si el outfit se ve una chimba Porque sí me están diciendo que hace mucho calor Yo como nunca he ido Y voy con amigos que ya conocerán Me emociona mucho Porque creo que nunca los he demostrado en este canal Y ya, los van a conocer en un rato Yo pues los veo mañana Para mí van a ser horas Para ustedes van a ser segundos Ese es mi diario vivir Creo que me ven, ¿no? Espero que me vean ¿Qué hago yo? Me la paso viendo YouTube Soy muy fan de YouTube Y yo, vamos a ver videos de Samir Diez horas Y después podrás irte, ¿ok? Ay, yo estoy muy feliz La verdad, si ustedes me siguen hace mucho No sé si alguna vez hablen un en vivo de esto Pero yo me moría por ir a Los Ángeles Y este año Cuando empezó el año Dije, este año sí o sí Tengo que ir a Estados Unidos Tengo que estrenar mi visa de alguna manera Y miren, surgió este viaje Vamos a ir a celebrar el cumpleaños De uno de mis amigos acá Que literalmente cumple mañana Y voy a tratar de mostrarles todo Espero que este video no sea muy largo Aunque creo que sí va a ser muy largo Pero... A ustedes les gustan los videos largos, ¿sí o qué? Me siento nervioso porque soy un nuevo país Y soy el único colombiano en el grupo Vean ese gatito tan tierno Marica, tengo mucha alergia Si alcanzaré a dormir algo ¿Ustedes qué creen que es mejor? Es que yo siento... Hay gente que la amanece O sea, cuando tiene que levantarse muy temprano para viajar Por ejemplo, mañana me tengo que levantar Como a las 3 y 45 de la mañana Y son casi las 11 Pero yo sí quiero dormir Aunque sean 3 horas, 2 horas Prefiero dormir un poquito Porque siento que mi cerebro funciona de esa manera Y voy a decir, bueno, ya dormí Y puedo vivir todo el día O sea, mañana ¿Ustedes creen que voy a dormir en Los Ángeles? Me voy por 4 días nomás Probablemente no voy a dormir allá Tengo que aprovechar lo que más pueda Y yo sé bien el contenido, muchachos Síganme en todas mis redes sociales Siento que también soy el tipo de persona Que la ansiedad del viaje no lo deja dormir Ahorita tenía un poquito de ansiedad O sea, tenía sueño Y después sentía ansiedad mientras comía Espero que no me dé más ansiedad Y pueda descansar Aunque sean 2 horas Voy a listar mi maleta O sea, llevo poquita ropa Porque son solo 4 días Hay outfits con los que me dijeron Que probablemente me muera de calor Pero me importa un color Me quiero ver bien, ¿ok? Los Ángeles De San Rafael Pues sí, voy a terminar mi maleta ¿Qué hace? Si llevo a la cámara así No, obviamente YouTube me va a borrar el video Pero imagínense que llevo a la cámara así Y me volteo y me bajo el pantano Y ven todo mía Sí Creo que ya Terminé Pueden creer que todavía tengo esta Medio como funda de mi cámara Para que no se me raye 2022 2000 Casi 2023 Y Samir Sí llegó a la misma funda de la cámara Es que ya es como un ícono, ¿no? En este canal O sea, si sabían que esto era la funda de mi cámara Ya lo había hecho A mí me digan Miren, se me cayó la costra No sé si sabían Que me desmayé Y yo lo conté en TikTok Por si les interesa Tal historieta también en TikTok De cómo me hice esta mierda Es que me desmayé Y como que me raspe la cara Lo más chistoso de todo Es que me quedo como en forma Del logo de Nike Cejas Nike Poderán Creo que me armé outfits chimbas Ojalá les gusten Les voy a ir mostrando cada día Lo que me voy poniendo Vamos a hacer tantas cosas tan chimbas Fue puto así tan emocionado Creo que dije contas, perdón Pero estoy emocionado, entiéndanme Nos espera un itinerario chimbita Mañana les cuento Qué tal todo y les muestro Siento que he grabado mucho Y ni siquiera me he ido Porque soy así Hasta mañana No, no me un culo Intenté Tres y medio Mi fondo de pantalla es un pañal cagado Porque Sí, no mentiras Es que la nueva actualización Deja que el fondo de pantalla cambie Cada vez que uno lo desbloquea Y la ansiedad no me dejó dormir O sea, dormir Si dormir, dormir me como media hora Voy a estar así Vean mi lamparita, ¿les gusta? Estoy con Ana Cris Que se quedó en mi casa Y ya vamos juntos para el aeropuerto Como ella dijo que iba a comer allá Dije Ah, pues yo también Y ya Ya vamos de salida Ya pasamos ¿Qué es lo que pasamos? Seguridad Se supone que yo llegué más temprano Porque tenía que documentar Pero Ana Cris me acompañó Y por alguna razón a Maranta Ah, bueno Maranta va a ir también Por alguna razón ella también Llegó Tejera Vamos a tragar Chilaquiles Ahorita A ver cómo está es mi cámara Faltan dos personas Ahorita les muestro Seguramente ya vieron mis historias en Instagram Del viaje y todo eso Pero quiero fingir que acá no han visto nada Entonces Faltan dos personas Y ahorita se las muestro Ahí chiquitos Hola Y llegaron los otros dos invitados Esperen es que no se ven Los favoritos No es por nada Pero No mentira no Mejor me reservo mis comentarios ¿Cierto? ¿Qué? Pero vas a juzgarme Porque dije Buzo ¿Ah? Estoy muy cansado Ya vamos a abordar Y yo creo que ya grabo Cuando lleguemos allá ¿Listo? Ok Este es todo el grupo del viaje A mi derecha están Amaranta y Ana Cris A ambas las conozco hace más o menos un año Y me caen muy bien A mi izquierda Están Juanpa y Jorge También los conozco hace poco más de un año E igualmente me caen de guau Juanpa y Jorge son novios Pero además de eso Son como los papás del grupo Mientras que Amaranta Ana y yo Somos como sus hijos Bueno Lo chimba de este viaje Es que no todos nos conocemos así Muy muy bien Por ejemplo Ana, Jorge y Juanpa No conocí a Ana Amaranta Solo yo Es la primera vez que yo viajo con todos Es la primera vez en Los Ángeles De Ana, Amaranta y yo Y hasta este momento Todavía no conocíamos mucho De nuestras personalidades Así que Pues sigan viéndonos Chao Acabamos de aterrizar Yo siempre había dicho Que cuando llegara a Los Ángeles Iba a escuchar esta canción Apenas aterrizara Así que este momento es incónico Soy el único que documentó maleta Entonces me tienen que acompañar A reclamar mi equipaje El man de migración Probablemente un día vea esto Hablaba bien español No, probablemente nunca vea esto Pero la buena Se verá energía Trate como de hablar inglés Pero a veces yo Ay no, pues español Había cosas Como que le hablé en español ¿Hablaba español el güey? Sí Hola Nos vamos a cambiar en el baño Porque el hermío a mí no lo entregan a las 4 ¿Y qué hora es? Eso fue culpa de Samu Son las 10 de la mañana O sea en 6 putas horas Nos entregan el hermío Entonces vinimos al baño Al aeropuerto a cambiarnos Porque estamos locos Marica Y yo Se están confiando de mí Me vieron bloguear Y ahí se quieren trabajar Esto es lo que vamos a manejar El día de hoy Yo no Quienes el cumpleaños de Jorge Les vengo manejando Mi peor outfit del viaje Es que yo me quiero relajar Al rato Porque traigo un outfit Para hoy Porque vamos a salir al pedo Por el cumpleaños de Jorge Pero están muy Con botas así de hueva Hasta que iré al Airbnb Pueda ver mi maleta Está haciendo calor O sea para mí Después de 20 grados Ya es calor Estamos a 21 ahorita Y lo máximo que vamos a estar hoy Es 28 Bueno ya los veo ahorita Que estamos medio embolatados Acá con las maletas Un poco de vaina Oigan no sé si les conté Pero vinimos A rentar un carro Y lo va a rentar Juanpa Que siento que es como El papá del grupo Y lo estamos esperando Hace como una hora y media Y estoy cansado Tengo hambre Juanpa está allá Y la capté Que raro que estoy en Los Ángeles Esta es la familia Madrid Pero a ver Fue que pregúntale a él ¿No? Airbnb Y el grupo Y el grupo Nuestros papis Nos van a llevar a tragar Venimos a un sitio de hamburguesas Que se llama Enenado Según lo que he escuchado Es como Una cadena de hamburguesas Que solo está En el estado de California Y estoy emocionado Porque estos Piro No mentiras Porque Juanpa me dijo Que está rica Está buena Son cabrones Pensé que iba a ser más grande Pero se ve buena Voy a ser completamente Honesto con ustedes Paulet también me dijo Que estas eran buenas Y yo Paula Pues están buenas Sí yo también Un 8 de 10 ¿Por qué no debo Sus propietas Perdón Ya no te vuelvas Mira Parece que nunca hubiera comido En mi vida Ese mordisco Tan guapota Que le metí a esa hamburguesa Perdón Tenía hambre Hola Ya llegamos al Airbnb Ahorita me sentí un poco mal Siento que estoy algo débil Porque no he dormido Ni comido bien Lo cual me asusta Porque se supone Que hoy vamos a salir de fiesta Pero Estoy en Los Ángeles Les voy a hacer un house tour Ay no Una mierda Para entrar acá O sea Bueno yo no hice un culo Pero Parecía como un guapota acertijo No sé El man Que nos rentó acá Como que puso la llave En un arbusto Que quedaba en la esquina De la cuadra Donde queda esta casa Ay no Y miren que Y yo Estoy tan Súper extremadamente innecesario Pero se los quiero hacer Resulta que mientras Estábamos sacando la llave Del acertijo ese Donde les digo El arbusto Se nos acercan dos manes Venían en una Range Rover Y les voy a decir algo No sé si está bien o mal Pero Acá Me da miedo la gente No sé De alguna manera Me siento débil Ante la gente de acá El cabrón es que Se nos acercaron dos manes Y nos empiezan a decir Bueno y ustedes ¿Qué hacen? En la que se dedican Yo como que medio entendía Pero me puse nervioso Y como que no Conectaba mis cables Para hablar en inglés Y ya Jorge le dice Como no pues de vacaciones Chileando entre amigos Y el man No pero a que se dedican Y nosotros Influencers Y ya el man dice Pero Trabajan Pues hacen fashion o que Y yo como Pues algo así El cabrón es que me miro En una camisa que rente Pero la camisa es prada Y ya me dice Como exactamente El tipo de camisa que es Y O sea Sabía mucho de la camisa Porque el man trabaja en moda Y me dice Me gustaría hacer algo contigo Y yo Pues ya man Y como que me pidió el Instagram Justo se me había apagado el celular Pero el man me siguió Y Ana Cris lo siguió Y dijo que me iba a escribir Y yo Es el inicio De una estrella Miss Bella Hadid Eso les quería contar Fue muy random Acá la gente como que te habla Porque si en la calle Te dice Marica te des una chima Te vistes increíble Y yo Ah gracias Pero me da un poco de miedo O sea No estoy acostumbrado a Latinoamericano Funciona así Este es el cuarto de los niños No me voy a quedar acá O sea Como que dejé mis cosas acá Pero soy el desparchado Que se va a quedar en la sala Porque se quedan los dos niños Y yo los novios Es que somos novios Se van a quedar juntos Y no les quiero arruinar Su noche feliz A ver Este es el closet Yo ya puse todas mis cosas acá Siento que la mayoría de cosas Son mías No sé como embutito Esa ropa en la maleta Pero ocupo Y pues chamba Acá el baño Donde les hice El maravilloso esterita Siento que esto es muy gringo De alguna manera No se imaginan Como un cuerpo ahí Lleno de sangre ¿Qué harías si entras Y estoy yo ahí Cubierto de sangre? Desmayando ¿Y tú? Te grabo ¿Y tú? Contenido Y yo Hay que aclarar Que no me odia Samu En mi video que hice con Samu En mi canal Todos pensaron que Samu Me odiaba Ah no Pues todo el mundo cree Que lo odio Porque tengo cara de culo ¿Y yo qué hago? Soy Aries Este es el cuarto Acá están las compras De esta gente pudiente Marica Me sentí como un moco Porque todos compraron cosas En esas tiendas Y yo No Y yo pero a ellos No les dijeron Que su camisa estaba chimba Este es como el pasillo Acá hay como una entrada de aire Que qué bueno Porque está haciendo un calor Ni el hijo de puta ¿Esto qué es? Marica No sé dónde estoy Ah bueno Esta es la entrada Hay una persona bañándose Y esa persona es Amaranta En este baño Que es exactamente igual Al de nosotros Y allá están a Cris Descansando Marica Estamos mamados Ahorita Estaba ahí sentado Cargando mi celular No Mamados de cansados Y yo México Mamado Cuando digo mamado Es cansado Aesthetic 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 Marica Esta es la lámpara Que yo compré Esta No no Pero esta no es así Ah es de jalar La que yo compré Es de tocar así Y yo Ah no Eres inferior ¿Ven lo que les digo? Esta gente Sea a estos gustos Pero seguiré yo pronto Y ya Creo que eso es todo Nos vamos a arreglar Porque queremos salir A celebrar el cumpleaños De Jorge Puse a cargar mi celular Porque se me había muerto Ah no les mostré la sala Que pendejo A ver si hay más Ay Y yo Ay Está lindo Miren la sala Es que ya está anocheciendo Acá son dos horas menos Que en Bogotá Y en Ciudad de México Miren esa hijoputa Nevera Cabe Ay no saben que iba a decir Algo returbe A ver Ahí vienen que iba a decir Que cabe en esta nevera Después de que te viste La serie de Jeffrey Dahmer Ay ni mierda No sé Bueno no hay nada Pues porque Porque habría algo Pues la cocina Está lindo Se ve haciendo que yo sería Feliz Viviendo aquí Ay que rico Que hay una entrada A ver está este comedor Esta es la vista a la calle Ya está el de seguridad Por acá estábamos parados Literalmente acá estaba la camioneta Que me paró a decirme Que quería trabajar Conmigo en algo de fashion Miren que siento Que me he desenvuelto Bien en el inglés Creo Hoy me halagaron mucho La camisa que tenía Puesta entre a Prada A acompañar a Mananta A comprar su bolso Y todo el mundo Pues como era Prada Y la camisa es Prada Oh my God I love your Y yo I love your camisa Siento que habló Mucha mierda ¿Cierto? Fin Por fin Y yo ¿Qué pasó anoche? ¿Y tú? Pasó Lo que tenía que pasar Son las 12 En este momento Pero en mi vida Real y tercer mundista Son las 2 de la tarde Vean esta vista Tan chimba Que como real Bogotá Ayer salimos de fiesta Uy Me estoy desarrollando Fuimos a una fiesta Que estaba una basura Pero serviste de la llave Y se puede tomar de la llave Yo creo Y tú Es Primer Mundo Ya el caso Porque me desvió Cuando vinimos a una fiesta Que estaba una basura Era muy gringa Y la fiesta gringa No está tan chimba Y después nos llevaron A una Como de reggaetón Ahí sí la pasé muy bien Y ya Se acabó todo como a las 2 Nos vinimos a vivir No he comido absolutamente nada Pero no tengo guayaba No sé Más tarde les mostro ¿Qué hagamos? Sí Siento que no Hoy estamos como sobreviviendo Por alguna razón Se me cayó una media Voy a pixelar mi pie Porque no merecen verlo así de grande Si lo quieres ver Te dejo mi Paypal Mentira Ah no Tranquilo Yo pixelé a todos los pies Que salen en mi canal Porque acabo de llamar los pies ¿Te gustan los pies? Mi casa Buenos días ¿Cómo amanecieron? Crudes ¿Cómo durmieron? Horrible ¿Por qué? ¿Por qué Ana Cris? Samir se puso en nuestra cama Y yo estaba dormida Así de que Ellas me invitaron Lo invitamos Le voy a un pedo Porque iba a tener que dormir Y él se durmió así Y Ana Cris Y yo abrazándose Y yo abrazándose Y yo abrazándose Y yo abrazándose Son tan humildes Mis chiquitas Estoy abrazándose Sí, puede que ¿Por qué me lavan? Dije ¿Por qué siento esto? ¿Qué? Y uno de los tres Roncó muchísimo Ahí vienen ¿Quién fue? Yo no soy Yo Creo que soy yo Pista Pista Es niña Y luego Votemos Voten Voten Yo no ronco Yo no ronco Sí Y yo tapándole la nariz Yo Y yo Y este reguero Lo recogerá su madre Soy el odiado De la casa estudio Chicos Y yo en la entrevista Ana Cris Y Amaranta Me odian Por alguna razón Ya me iba a ir a bañar Y escucho a Ana Cris Ay pues hubiéramos dormido Bien a gusto Y me devuelvo Y dice Ay ¿Quién dijo eso? Y estén ahí las dos Vete a bañar Ya apúrate ¿Sabes? Miren mi outfit Se los voy a mostrar Está sencillo Pero me gusta Sencillo Y yo Housecore En Ale El G Y el Jan Nusita Hola Como si no hubiera dicho Hola en todo el video La amo Yo también Ana Cris Es el tipo de persona O sea no sé Te transmitió una vibra tan linda Que la ves y dices Te quiero mucho Abrazame Y comentan Ella me robó mi novio Vamos a hacer un TikTok No me escucho nada ¿Por qué soy tan malo? A ver no sé si me ven No me ven Fue puta Venimos a comer a un sitio Que se llama Chipotle Que es nuestra primera comida del día Y ahorita les muestro Lo que traguemos Acabo de dar una vuelta Tan marica Siento que este video Se va a enamorar mucho Espero que te esté gustando mucho Hola Ahora estamos en un centro comercial Que se llama The Group Les voy a mostrar Se ve re bonito Está re lleno Esta mierda parece como Disney ¿Se llama Justin? ¿Se llama Justin? ¿Qué? ¿Se llama Justin? Ah No se ve Pero bueno, allá está el letrero de Hollywood Hollywood Y yo en Hollywood Entonces se supone que vamos para un observatorio O sea, lo que yo conozco como mirador Pero acá dicen observatorio Puta, todo es muy bonito acá, qué putas Es que me siento mucho como en GTA O sea, todo es exactamente como GTA Chicos, calles californianas Palmeras californianas Man tercer mondista Es la luna más chimba que he visto en mi vida Y en la cámara se ve una mierda Miren este hijo de puta atardecer Qué gonorrea Ya nos acabamos de tomar fotos con Jenny Miren esto es Ya estamos ¿Esto qué es? Ya es el observatorio, ¿no? Sí Estamos observando Qué guaputa ciudad tan grande Miren allá es Hollywood Arts Y yo victorio Y yo victorio Vinimos a tragar a un sitio que se llama Saddle Ranch Y yo Y estoy esperando a dos personas que voy a conocer hasta ahorita Pero con las que hablo desde 2020 Que son youtubers y son de otro país Realmente estoy ansioso por conocerlas Porque es raro cuando hablas mucho con alguien por internet Pero ya que lo vas a ver en persona es una sensación rara Salir con influencers a comer B-Live Tengo una cagada a la hijueputa que llevo guardando como cuatro horas Yo soporto muy bien las cagadas Miren la cara de Ana Cris Cagada de cagada Ya llegaron las personas No hables, no hables Que das pistas Ya llegaron las personas A ver, piensen ¿Quién podría ser? No, pues ya, miren Brisa y Angie Y se siente demasiado raro estar con ellas en persona Porque nosotros hablamos hace mucho Nos mira y se queda así Y a Angie le va a pena hablar inglés Y a mí también Y yo voy a continuar mi charla con mis nuevas mejores amigas de Argentina Y ya, seguimos Papa, chorizo Angie, algo que quieras decirle a Brisa No, mentira, no dirá Di una palabra ¿Cómo una palabra? Che, boludo Lo que sea Una argentina No, lo que sea La primera que se tenga a la cabeza ¿Qué? Random La vlog de Samir Una palabra Y John, ¿sabes qué es una palabra? Yo Vamos a ir a nuestro apartamento Hola, si os haces un video viral Gracias ¿Me da bien? ¿Me da bien? Y después al mío No ¿Quieres decir el final? Sí, lo terminas así Sí Viviendo la experiencia nos vamos a ir en bus Con Angie y con Brisa Me acaban de tener que el bus es gratis No todos los días Y vamos aquí Con Angie y con Brisa Viviendo la experiencia más feliz de mi vida Samir es Samir es muy estúpido Sí Vinimos a la cosa de las estrellas Bueno, el paseo ¿Cómo se llama? El paseo de la fama El paseo de la fama El paseo de la fama Darío, ¿un paseo por la fama? No Esta es la mía Y un bollo de mierda ahí Ustedes le dicen sorete, ¿no? Sí Y mierda Hola, es el día 3 Nos vamos para Universal Tengo una cara de culísimo Me he comido un culo Necesito un café Y quiero como dormir Tengo hambre Yo voy aquí Tengo las piernas rotas Y voy a hacer que no me hagan ¿Tienes un drive-thru? Drive-thru Come here Y yo Vean la icónica bola esa que gira Que dice Universal Y acá hay un poco de gente Tomándose fotos Hay como un show de The Weeknd Y ustedes saben que yo amo The Weeknd Pero no conseguimos boletos Porque, o sea Eso es como en la noche Como una temática de terror Y yo como el festival del terror De sal y tre mágico Pero acá en Universal Y es con temática de The Weeknd O sea, imagínense esa mierda rechimba Siento que casi no va a grabar Pero se los juro que siento que estoy soñando Hola Subimos a la... ¿A cuál subimos? A la de la momia Me siento tan traga tierra Porque todo me sorprende Pero, ¿qué puedo decir? Nunca había salido de Latinoamérica Y ahora nos vamos a subir a una de Jurassic World Vieron como dije World Te quito la gorra, güey Nos están mandando porno aquí en la fila Un extraño me acaba de mandar algo Ahí está, aceptamos Ay, ¿el hijo de puta va a mandarme mil votos? Ay, un perre Voy a mandar a la de que chinga a su madre el cumpleañero Ni van a entender Y todos lo están rechazando Y son los que están al lado Se están viendo Tenía miedo de que me mandaran algo obsceno Pero no Llevamos como dos horas en esta fila I am Per Dinosaurio Teletubi Hola ¿Parecemos hermanos? Sí ¿Parecemos hermanos? ¿Eres tipo el hermano feo? Sí ¿Eres Leslie? ¿Puede mi mamaria? ¿Puede mi mamaria? Estamos en el mundo de Henry Porras Me acabé de subir en la de Harry Potter Que bonorrea O sea, una experiencia completa Y yo recomiendo Medio mario Y estamos a punto de comer Esto es como mac and cheese, papas Limonadas Es de gente tibia maria Ahora nos vamos a montar En la de los Simpsons Y ya nos vamos Se nos fue allá todo el día Pero estuvo chimba Ay no, miren que cuando estábamos En la atracción de los Simpsons Se nos paró Literal La máquina en la que O sea, es como un simulador Lo ponen a uno en una silla Y todo se mueve Y ves todo como en 3D Y sientes como si fueras en una montaña rosa Y se trabo ese hijo de puta Pero nos volvieron a dejar subir Estoy que me vomito Y pues ya se está yendo todo el mundo ¿Y de la garro? Ay, Ana Cris Uy Y yo ¿Qué pasó con Hola? ¿Cómo estás? Y yo The Simpsons Oigan, vinimos al Airbnb Uy, parece que estuviera hablando Con voz de gripa No No, ¿cierto o sí? Vinimos a cambiarnos Y a dormir un rántico Es que estoy que me muero Se supone que vamos a ir a Santa Mónica Allá es donde grabaron la película de Hannah Montana Es de noche No sé si eso lo cierran pronto Te quiero Amo el primer mundo ¡Eh, chidi! ¿Qué? Que juegues, mira, como malabaristas. Qué putas. No, 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 no. Güey, cuando dijo que él va a ir contigo. Sí, yo también. Y tú, güey. Y yo viendo la pelea. Y nos quedamos acá viendo a nosotros. Mira, mira, mira. Está gritando durísimo. Yo creo que está alucinando, güey, el vato, güey. El del problema, ¿quién creen que sea? Y este cagaba de risa. Hola. Día 4 de este viaje. Este es el outfit que estoy usando el día de hoy. Y yo, countless things. Por alguna razón amanecí con los ojos muy hinchados. Entonces por eso tengo esto puesto. Ahorita se supone que vamos a ir a comer. Porque no hemos comido nada. A desayunar. Y yo, my name is Bella Hadi. Nuestro vecindario. Ajá, sí. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¡Wiii! Llegamos a Aijo. A desayunar a las 2 de la tarde. Qué emoción. Siento como si estuviera en Guayabao y ayer no. O sea. Y yo, no, es que no. Hola. Venimos a tomarnos unas fotos que son como tipo photo booth. Y yo seguramente la han visto. Y estamos donde Bryant. Que es un fotógrafo aquí de LA. Y nos vamos a tomar fotos en su máquina increíble. Cuatro meses después del tren. Pero lo queremos hacer. Y estoy nervioso. Aquí ha estado gente que admiro muchísimo. Es raro. Ya salieron mis fotos. Qué mierda que justo hoy se me hayan hinchado los ojos. Pero vean mis fotos. A ver, acá están. Me tomé dos. Como en la maquinita del photo booth. Y siento que mis favoritas son estas. Creo que ya se me están desinflamando los ojos un poquito. Pero... Estoy feliz. ¿Te gustaron tus fotos? Sí. Estaba muy bien. ¿Y esta? La parcera menos narcisista. Vean la pared rosada. No alcance. O sea, se suponía que quería ver como... Porque estaba tan hypeada. Pero ahí está. Ahí estuvo Emma grabando un video que me vi 80 veces. Y se tomó fotos ahí. Oigan, acabo de entrar a un baño de un restaurante. Vean esto. Ay, no se ve una mierda. Oigan. Y yo estoy viviendo un momento lindo. La luz que me está alumbrando es la luz de la luna. Porque acá el cielo como es tan despejado. Pero grabe la vista. Mira, es que no se va a ver nada. Sí se va a ver. Y yo estoy súper fada de tu cámara. Estamos como cerquita del letrero de Hollywood. Y el cielo se ve como súper clarito a pesar de que es re de noche. Y Juanpa puso My Future. Que es una canción que me encanta. Y yo mañana nos vamos. Eso me da nostalgia como estar aquí. Y mañana nos vamos. Y hemos sido muy felices en este viaje. Y yo, uy. Es que rentamos un carro. Es que rentamos un carro porque obviamente es mucho más barato. Si no el lugar nos iba a matar. Tengo una visión en este momento. ¿Vale? Sí. Te ayudas y te traigo el menú. Ok, gracias. Hola chicos. Ya salimos de tragar. Casi me pongo a llorar. Porque mi hermanita está cumpliendo años hoy. Y no sé, me entró como nostalgia. Pensar que ya estamos grandes. Me puse como a sobrepensar y lloré un poquito. La verdad me dio pena. Con Ana Cris la tenía enfrente de ella. No llores Amu y luego... Bueno, sí llora. Chari te amo. No tengas un buen día, tengas un buen día. Me veo tan destruido. Ya estoy en el aeropuerto. Mi estómago está sonando. Back in home. Ya llegué a la casa. Miren que justo cuando llegué me llegó este mueble. Estoy muy cansado. O sea, siento que todos estos días no he dormido como normalmente duermo. Y yo, mis 16 horitas diarias. Pero les quería mostrar lo que compré. Compré esta camiseta, obviamente, de Weekend, que es mi artista favorito. Y trae esto atrás. Y compré. Compré este bolsito en diesel. Qué putas con el rebranding de diesel. O sea, este loguito me gusta mucho. Vieron que yo tengo canguros. Este sería como uno de mis nuevos canguros, pero ya más... Más fancy. Esta es la billetera que compré. ¿Les gusta? Espero que sí. Si no, que vale. Los veo en el próximo video. Gracias por sintonizar este canal. El más chimba de todos, obviamente. Les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir. Y ya. Los veo en el próximo video. Te quiero.